¿Qué enorme alegría estar hoy acá con Etel, mi amiga, compañera de tantas aventuras, pero a la vez una enorme felicidad nos embarga a Etel y a mí porque podemos hoy conversar con Gaby Abelé, una venezolana, poderosa, potente, como se dice en la mística hebrea, a quien tuvimos la dicha de conocerla a través de la red Soda veintidós, el salvador, y fue así como comenzó una linda amistad, y nos encantó saber que es psicóloga, solo eso voy a decir, y y luego también en la manera como maneja la la cábala. Hoy estaremos conversando, estaremos hablando acerca de cómo equilibrar las dimensiones. Mucha gente pregunta cómo equilibro mis dimensiones. Conocen el árbol de la vida, conocen la sefirot, de memoria, se la saben, dicen mucha gente se la sabe de memoria, pero con Etel nos damos cuenta porque nos escriben a menudo y nos dicen las conozco, pero no sé cómo usarlas, o no sé cómo equilibrarme. Así que voy a darle ahorita la palabra a Gaby, o no sé, Etel, si también usted quiere decir algo más, porque sobre eso es que vamos a estar conversando, y luego le doy la palabra a Gaby. No sé, Etel. Solo saludarla y porque es feliz podemos estar de de conversar con Gaby porque tiene unos aportes buenísimos, porque como dice Kenneth, muchos saben las dimensiones de memoria, las conocen, pero muy pocos las pueden poner en práctica, las pueden equilibrar, entonces hoy va a ser un tema maravilloso con el cual vamos a poder hablar con Gaby para poder equilibrar nuestras dimensiones, o dicho de otra manera, equilibrar nuestras energías. Claro, ¿Cómo equilibro mis dimensiones? Dejamos el tiempo para que Gaby se presente. ¿Quién es Gaby? Adelante. Bueno, muchísimas gracias, estimados maestros Kenneth y Etel, de verdad que para mí es un honor, un gran placer estar en este momento acá con ustedes. En principio, mi nombre es Gabriela Beledo, soy de Venezuela, como bien lo dice, psicóloga. De pequeña siempre tuve un llamado a ayudar a las personas, eso es lo que puedo recordar. Siempre me gustó ayudar a la gente, a mis familiares, me gustaba escuchar historias, me gustaba preguntar mucho, ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Tenía siempre inquietudes. Y a lo largo de mi vida, pues, ya uno creciendo, dejando atrás las identidades, porque como dice usted y la maestra Etel, las identidades van quedando atrás, uno va en proceso de cambio. Bueno, me gustó estudiar fisioterapia en la Universidad Central de Venezuela, allí ejercí rehabilitación por muchos años, atendiendo, bueno, personas amputadas, con hemiplegias, personas con fracturas. N cantidad es un mundo de verdad grande, lo que es la nosología, la anatomía, estudiar la patología, ese sistema biomédico de enfermedad y de salud. Y, bueno, me nutrí muchísimo, sin embargo, tenía siempre inquietudes a nivel, por decirlo, cognitiva. Mis pacientes hablaban mucho conmigo, pero yo veía a alguien con un dolor de espalda y terminaba era llorando, entonces yo no, esta persona tiene algo emocional. Y en ese descubrir, dije, yo tengo que estudiar en psicología para poder responsablemente darle un consejo a alguien. Pues, bueno, así estudié psicología, también en la Universidad Central de Venezuela, ya hace unos 13 años, de fisioterapeuta unos 23. Tengo, bueno, mi esposo, mis dos hijos. Afortunadamente, tuve unos padres maravillosos, con sus altas y sus bajas, como todo ser humano. Digo que, bueno, soy un alma encarnada, que tiene esta identidad, Aní Gaby. Con este nos emocionó mucho, Gabriela, cuando vimos que teníamos ahí en la escuela de Cábala, en Cábala del Reino, teníamos a una chica de Venezuela que era psicóloga. Y nos emocionamos más cuando usted nos presentó un súper trabajo en el cual con este nosotros nos miramos a los ojos y dijimos, nunca habíamos visto una herramienta original que ayudara a las personas a equilibrar sus dimensiones. Porque quiero volver a repetir, muchas personas están conociendo el árbol de la vida, pero no tienen las herramientas para hacerse un autoanálisis. Cuando usted nos mandó su idea que nunca la hemos leído en ningún otro lugar. Es decir, es una genialidad. ¿Ok? Y no lo digo para halagarla. Si no lo digo porque con Eter siempre hemos admirado, ya que nos movemos en el mundo de la Cábala, de enseñar Cábala y también de trabajar con personas. Cuando vimos lo que usted ha creado, una herramienta original que no la ha copiado en ningún lado, dijimos, qué hermoso este trabajo. Gaby, cuéntenos para usted entonces, qué es la Cábala y cómo usted llega a proponer y a encontrar o a trabajar una herramienta práctica para el autoconocimiento. Cuéntenos. Bueno, maestro Kenneth, fíjese, en principio la Cábala cambió mi vida. Yo en mi historia de vida pude, quizás como muchas, muchas personas se pueden ver reflejadas en mí, en cuanto a que pasé por diversas religiones, buscando el porqué de la existencia, el porqué de las cosas. Estuve en la iglesia católica, estuve en la iglesia evangélica también, y después pues quedé, vamos a llamarlo así, libre. Por una situación familiar que tuve con mi papá, que ya está fallecido, llegué a una práctica holística, que era el manejo de las energías. Allí, bueno, se llama Jin Shin Jitsu, de un maestro que se llama Chaoki, y él mencionó dentro de todas sus entrevistas al doctor Mario Saban, en una cuenta del Homer, que yo no entendía para nada, y bueno, yo quedé como enganchada. Cuando me puse por YouTube a investigar, fue que hice, tuve como afinidad de forma, y guau, dije, qué cantidad de conocimiento es la mística hebrea. Kabbalah, Kabbalah es recibir, de verdad, que es impresionante, no es una religión, son estudios serios y profundos, en los cuales las personas, de adquirir este conocimiento y de aprenderla, van a sentir mucha paz interior, van a crecer, van a encontrar el sentido de su existencia. La Kabbalah me encantó porque no se queda en el paradigma psicológico, es cosmogónica, entonces te da una explicación de todo lo que es el universo, la creación del universo, y también se enfoca en el alma. ¿Por qué? Porque estoy convencida de que somos seres encarnados, los cuales venimos a cumplir una función, nosotros no venimos aquí a nacer, comer, multiplicarnos y morir, tenemos un fin, y cada alma tiene un llamado, cada quien vibra según ese llamado. Pero, para ser corto del cuento, en Venezuela no se creó el SOT-22, por lo cual yo quedé altamente frustrada. Entonces, específicamente, con respecto al SOT-22, solicité apoyo con lo que sería SOT-22 El Salvador. SOT-22 El Salvador, muy amablemente me recibe, y sentí, los venezolanos vemos a los salvadoreños como unas personas tan bonitas, los vemos como, con mucha humildad de corazón, muy trabajadores, muy frescos, y yo sentí mucha empatía con SOT-22 El Salvador, y me atreví a tocar la puerta, a salir de mi zona de confort, y bueno, ustedes muy amablemente me recibieron, y esto ya hace dos años. Yo quisiera leer un pasaje bíblico en el cual, esa situación me recordó a Mateo 9-36, cuando Jesús dijo, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y desamparadas, como ovejas que no tenían pastor. Y ahí es donde le dije, gracias, maestro Kennedy, maestra Ethel, por ser mi pastor, porque yo estaba dando tumbos, y ustedes son los que me han, gracias de verdad que sí, abierto el camino, colocados las herramientas, porque el que llega es uno, pero no todo el mundo tiene esa sensibilidad hacia los demás, de verdad que no, y bueno, uno ya tiene una madurez y una experiencia de vida. Ahí llegué a SOT-22, ustedes muy amablemente me han brindado ese apoyo, y ya llevo dos años estudiando en sus cursos, que son bien profundos, bien nutridos. Y bueno, ese sería como que ese gran inicio, y el por qué yo siento unas inquietudes muy, muy interesantes hacia lo que es el estudio de la cábala, porque responde preguntas que a nivel religioso no hay, no hay respuestas a nivel religioso. Por lo tanto, yo dije, no me puedo quedar con esta camisa de fuerza. Nosotros tenemos que salir de esa caja, y bueno, de alguna manera estoy muy agradecida con ustedes, muy complacida. Ese diciembre, en el cual vimos una clase de Jesús el cabalista, vimos una clase sobre lo que serían las enfermedades y la cábala, tema que me llama poderosamente la atención, quizás porque vengo también del sector salud. Bueno, yo quedé impactada, estaba viviendo esa clase con mi esposo, y para hacer el cuento corto, yo decido quedarme con atención, escuchando las preguntas de todos los compañeros. Y empiezo a tomar nota, porque bueno, escribo mucho, y ahí cuando tomo nota, una de las compañeras preguntaba, tengo asma, cómo me puedo sanar. Otra decía, ¿será que, cuáles son mis desequilibrios para yo estar enferma? ¿Cómo puedo saber, este, cómo está mi árbol de la vida? Y empecé a percibir que las personas, de alguna manera, requieren más herramientas para autoconocerse. Ese fue el primer elemento. Ah, no todas las personas manejan el autoconocimiento, qué importante, quizás vivimos en un día a día, en una inercia, hacemos y no hacemos, pero no tomamos un tiempo para preguntarnos, ¿qué quiero? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Esta es la familia que deseo, etcétera, etcétera. El primer elemento fue ese. El segundo fue una clase que busqué por YouTube, cual ustedes nos hablaban del poder de las preguntas, y también el doctor Saban, persona que, bueno, también admiro profundamente, aunque no lo conozca físicamente, pero también es una de mis inspiraciones, al igual que ustedes dos. Bueno, sin caer en tema de idolatría, como bien lo sabe decir él, yo dije, bueno, importante el tema de las preguntas, las preguntas abren el odre, las preguntas nos permiten profundizar, y dije, cierto, totalmente cierto, la importancia de las preguntas es que te va a permitir estar en un plano y tú avanzar a otro plano, salir de un sitio para llegar al otro, y algo que usted dijo, maestro Kennedy, en esa clase muy importante, que es el tema de que cuando nos preguntamos, el tema de, vamos a decirlo así, se cae la careta, se cae la careta, ¿a qué se refiere? A que tú estás allí sincerándote, sincerándote, estás contigo mismo cuando te pregunta. Eso, pues bueno, fue el segundo elemento, para lo cual llamó poderosamente mi atención el hecho de montar este instrumento para lo que sería específicamente el autoconocimiento del árbol de la vida. No, qué maravilla, Gaby, porque realmente las personas, como usted dice, andan por ahí sin conocerse, y no saben cómo, y andan buscando afuera las respuestas que ellas necesitan para realmente encontrar una sanidad, no solo física, es decir, una sanidad del alma que les pueda permitir una sanidad física, ¿verdad? Y este instrumento del cual usted habla, Gaby, es tan práctico, es tan bonito, que creemos que es una herramienta, ¿verdad, Kenneth? Que le puede servir a muchas personas para que ellos puedan llegar hacia ese autoconocimiento. Y las personas realmente a veces andan buscando, ¿verdad? Que me digan, ¿cuál es mi problema? Esto es lo que te pasa y esta es la receta mágica. Pero en realidad, como usted lo ha dicho, necesitamos ese tiempo y ese momento, Gaby, para autoconocernos, un tiempo en el cual nos demuestre cómo nosotros podemos equilibrar esas dimensiones para poder encontrar la sanidad, ¿verdad? De hecho, yo quiero sumar a lo que dice Ethel. A veces incluso uno escucha, creo que solamente una vez lo vi por ahí, ¿ok? Creo que en YouTube, como una oferta de, entre comillas, servicios, de que contáctame y yo te voy a leer tu árbol de la vida. Es decir, no quiero venir aquí a ser juez, pero la idea del árbol de la vida no es que alguien más me lo lea, o sea, la idea es que yo aprenda a recorrerlo, porque el árbol de la vida está dentro de nosotros. Entonces, tal y como dice Ethel, se recuerda Ethel cuando vimos el trabajo de Gaby, ¿qué fue lo que pensamos cuando vimos la herramienta? Es que esto es lo que la gente necesita para poder conocerse y tener de primera mano esa noción de cómo poder ocupar el árbol de la vida. No necesita alguien más externo. Así es, y por eso es que decidimos, conversemos con Gaby, y tal como lo estamos haciendo ahorita, queridos amigos acá del canal El Cabalista Jesús y de las redes sociales, no solamente queremos conversar de este tema, sino decirles, este será una clase, cuatro clases magistrales con Gaby. Potente, como la hemos escuchado, ¿verdad? Potentes, porque las cuatro clases, ¿para qué serán? Estas cuatro clases que Gaby Aveledo, psicóloga venezolana, creadora de una herramienta práctica para autoconocerte, estará dando a partir del primero de diciembre. Así que te invitamos a inscribirte a este curso. Gaby, háblenos de este curso para quién es, qué beneficios les va a proveer, qué es lo que ellos van a lograr. Cuéntenos, Gaby. Maravilloso. Bueno, en principio, este curso está pensado para las almas, para las personas. Cuando uno piensa es en ayudar, cuando uno se pone en el lugar de otra persona, porque todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias, de alguna manera, las cosas fluyen con transparencia, con sinceridad. Este curso está enfocado a los iniciados en la Kábala, ¿ok? A cualquier iniciado, una persona que, de alguna manera, ha escuchado por YouTube, ha escuchado un tanto sobre lo que es Kábala, pero requiere, vamos a llamarlo así, aterrizar una cantidad de conocimientos que muchas personas me lo dicen, oye, es maravilloso, pero es abstracto, hay cosas que no entiendo, no domino. Entonces, requiere unos niveles de abstracción que si una persona no tiene su odres abierto, no tiene un dadat o un gran cuerpo de conocimientos, cuesta, cuesta llevarlo a la práctica. Por lo tanto, este instrumento, porque también utilicé lo que sería un basamento psicométrico. A nivel de la psicología, nosotros no empleamos un cuestionario y listo, una encuesta. Nosotros hacemos un análisis de los ítems y ellos tienen polaridades positivas, negativas. Ese estudio se hizo bien serio, de alguna manera, para llegar al resultado que queremos. Es un cuestionario que es divertido, porque cuando, por ejemplo, la persona va al tema de la binat y, bueno, se pregunta, ¿tu pensamiento es más racional que intuitivo? Entonces, ahí empieza a perforar la pregunta. ¿Soy más racional que intuitiva? No, yo no soy nada racional, yo me llevo por el momento, yo no ando leyendo muchos libros, menos mal que no salí de la casa, porque mira lo que pasó, tengo una intuición altísima. Entonces, la persona va respondiendo su cuestionario. Al final viene una resolución o un resultado final, en lo cual se puede mostrar una aproximación a las transgresiones, porque es importante que se sepa, esto no son herramientas diagnósticas, ¿ok? En Kabbalah no hay una, no hay un diagnóstico aquí, de alguna manera, la persona es la que va a llegar a su propio, a su propio autoconocimiento, ¿ok? Por lo cual, bueno, se va a dar una guía final, vamos a decirlo así, de orientación, para que ese iniciado, bueno, ok, tengo una biná, por decirlo, con muchas transgresiones por defecto, no leo, no estudio, no tengo un pensamiento estructurado, me cuesta, soy una persona muy operativa de hacer, soy excelente haciendo, pero cuando apenas me siento escuchar una clase, me quedo dormido, no tengo una atención puesta en, entonces qué bonito que la persona se da cuenta, ah, bueno, entonces, ¿qué hacer? Ajá, ¿y ahora qué hago con esto? Porque hay que llevarlo al plano de Malhut, aquí en la tierra, ¿qué hago? Mire, por ejemplo, Gaby, preguntas que nos hacen con ETL, mucha gente nos dice, yo tengo todo aquí, pero no logro bajarlo aquí. Otra pregunta que nos hacen, ¿y cómo lo puedo hacer para ya dejar de comer tanto? O nos dicen, ¿y cómo le puedo hacer? Porque los demás no quieren ser amigos míos. O me enojo demasiado, ¿cómo puedo lidiar con mi ira? ¿Qué puedo hacer con arranques de ira? Cuando vimos, es a través de este cuestionario, las personas podrán, por así decir, acercarse a ese autoconocimiento que les permita llegar a la raíz de eso, Gaby. Maravilloso. Aquí no nos vamos por las ramas, aquí nos vamos a la raíz. Eso es importante. Es importante, por ejemplo, el autoconocernos. ¿Cuál es el enfoque? Es esa capacidad de dirigir tu atención hacia ti mismo. ¿Y hacia qué flanco? Hacia tu parte emocional, ¿verdad? Que eso se hablará en lo que es el árbol de la vida y la sefirot que están allí, hacia tu pensamiento y hacia tu acción. Se parece mucho al modelo psicológico, muchísimo. Por lo cual, cuando la persona se autoconoce, eso trae grandes ventajas. Vas a aumentar de nivel de conciencia. Y esto, no lo digo como una propaganda, porque yo, bueno, si me toca vender, vendería. Pero no, no soy vendedora, soy psicóloga, ¿ok? Sin embargo, si la persona tiene un mayor autoconocimiento, aumenta su nivel de conciencia. Eso es importante, ¿ok? En segundo lugar, vas a responderte tú mismo tus preguntas. Ni yendo a algún psicólogo, el psicólogo te va a decir qué hacer. Y hay mucha gente que dice, wow, fui a un psicólogo y no me sirvió de nada, porque, ¿sabes? Sencillamente no me dijeron nada. Lo que hicieron fue escucharme, decirme cuatro cosas y aquí sigo igual. Como dice la maestra Etel, el trabajo lo tienes que hacer tú. Si no, no vas a encontrar cambios significativos en tu vida y, por lo tanto, cambios significativos en tu entorno, porque nosotros lo que hacemos es proyectarnos. Tenemos que cambiar por dentro para que cambie afuera. Y mucha gente no logra aterrizarlo. Entonces, bueno, de alguna manera, te va a ayudar también este curso, anticiparte, hacer anticipación en la psicología, es muy buena la anticipación. Son personas que están preparadas, obviamente, desde la cábala sabemos que el mal puede llegar, pero si estamos preparados, mejor. Por eso es importante, bueno, adquirir daad y de alguna manera también soltar mucho lo que es los dogmas, la idolatría, una cantidad de elementos que entorpecen ese crecimiento que podamos tener. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Yo decidí en mi vida personal retirarme de un empleo formal, el cual me estaba restando una cantidad de aspectos que yo quería hacer en mi vida. Yo estaba trabajando también en una empresa, en una industria, que decidí no seguir dando mi luz hacia allá, porque, bueno, cada quien tiene sus niveles de conciencia y creo que tenemos que, por el Tikkun Olam, dar luz y apoyar a otras almas para que todos de alguna manera nos beneficiemos y crezcamos. Entonces, yo dije, bueno, me voy a retirar. No tomen decisiones impulsivas en su vida, en ningún momento. Yo duré más o menos unos seis meses para tomar la decisión. Y dije, me retiro. ¿Qué va a venir en mi vida cuando me retire? Un tiempo de restricción, porque hay expansión, restricción, y listo, va a venir restricción. Aquí no vamos a irnos a comer, no hay hamburguesas, aquí de alguna manera hablé en casa, mis hijos tienen bastante madurez, gracias a Dios, emocional, y bueno, vamos a ajustarnos a lo que tenemos. ¿Por qué? Porque no puedo continuar en una especie de trabajo en la cual tengo las alas recortadas, por decirlo. Porque ningún trabajo es criticable, ninguna empresa es criticable, simplemente están porque tienen una función, y cuando uno no encaja, porque tú quieres es trascender, ayudar, y de alguna manera tienes otro modelo, ya no aplica el modelo donde estaba. Eso es todo. Uno entonces sale del desierto, ¿ok? Sale, sale al desierto. Para cerrar, es importante el curso. Ajá. No, a mí esto me parece tan interesante, Gaby, que a mí me gustaría saber qué nivel de cábala necesitan las personas para poder tomar este curso, porque me parece tan increíble que las personas puedan venir y con esta herramienta, con este curso, poder tomar esas acciones, por ejemplo. Es decir, tengo desequilibrado, estoy desequilibrado en esta área, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer, verdad? No es simplemente, ay, qué bonito, aquí tengo un desequilibrio, lo cuelgo en la pared y me voy. No, o sea, es una herramienta que me va a ayudar a autoconocerme para tomar acción en una decisión que va a repercutir en mi vida. Entonces, ¿qué nivel de cábala necesitan las personas para poder entender o poder estar en este curso? Bueno, este, para este curso la persona puede ser un iniciado, es decir, alguien que esté comenzando a estudiar lo que es la mística como tal, una persona que incluso no tenga conocimiento, porque me ha pasado aquí en Venezuela compañeras que me han dicho, Gaby, ¿qué es lo que estás estudiando? Le explico un poco y mira, es que no sé nada, están en cero. Entonces, una persona que esté en cero es ideal y un iniciado que es alguien que ya haya podido leer uno que otro libro y tener algunos conceptos también es ideal. Ya para alguien que considero yo que tenga una cábala a nivel avanzado, pues bueno, de alguna manera esto sabría ya manejarlo. Entonces, es muy beneficioso para una persona que esté comenzando como tal. Perfecto, Gaby, perfecto, Gaby. No sé si quiera añadir algo más, Gaby. Bueno, en principio añadir un pensamiento del doctor Saban, que ha podido estudiar, que él dice, tenemos que ir hacia nuestro interior y es responsabilidad de todos hacerlo. Eso de alguna manera dice mucho. Así es, así es. Bueno, Gaby, gracias acá por darnos de su tiempo para conversar, pero también a la vez para lanzar con mucha alegría lo que va a hacer, no otro curso de un árbol de la vida. No, yo quiero enfatizar mucho en esto. El trabajo que se ha tomado para hacer esa herramienta, claro, a base de preguntas que lleven al sujeto a examinar cada dimensión, es un trabajo que no lo había visto. Así que felicidades, Gaby, muy contentos, muy orgullosos de haber podido sumar un poquito al conocimiento de la mística judía en su vida y solo me queda pues comunicarle o decirles o invitar a todos aquellos que ven este canal de YouTube El Cabalista Jesús o nos siguen en redes sociales, que en buena hora, si quieren ser parte de este curso original, cuatro clases originales que a mi modo de ver no las he visto en ningún lado. No, yo me quiero meter, yo quiero tomar el curso, es que se ve buenísimo, bueno, la herramienta es muy potente y buenísima. Así que, bueno, queridos amigos, un gran abrazo y dejo palabras, Gabriela, para que pueda despedirse de las personas que yo creo han disfrutado esta conversación y de alguna manera también van a evaluar, entrar a este poderoso y único y único curso. Bueno, primeramente agradecida con Dios y con ustedes mis maestros por su calidad humana, por su sencillez, por su bondad, por actuar como Yeshua frente a las ovejas perdidas. Es lo primero, quiero darle gracias. Lo segundo es invitarlos a todos a participar en este maravilloso curso que ofrece la Escuela de Kabbalah del Reino para que se atrevan a salir de Egipto, que atraviesen el desierto del autoconocimiento y lleguen a su propia tierra prometida. Muchísimas gracias. Amén. Así sea, Gabi, así sea, poderoso. Ok, Gabi, un gran abrazo y también quizás lo último que quiero decir, la mayor alegría que puede tener un maestro, la mayor alegría que puede tener una maestra es cuando uno ve que sus alumnos que han recibido, comienzan a dar. Esta es nuestra misión. Ay, qué bonito. Bueno. Shalom a todos. Abrazo a todos. Un gusto. Abrazo, Gabi. Abrazo, Gabi. Gracias. Adiós, adiós.